Revelantrino el presidente Petro cuando estaba en contra del aumento de sueldos a los congresistas. Desde la Casa de Nariño indicaron que aumento salarial se dio al estar consagrado en el artículo 187 de la Constitución. Continúa la polémica tras el anuncio por la firma del decreto en el cual senadores y representantes a la Cámara colombianos tendrían un incremento en su salario. Ante este incremento de diferentes retractores del gobierno del presidente Petro secaron a la luz un trino de cuando el mandatario estaba en contra del aumento de los congresistas. En la reforma política aprobada por la Comisión Primera del Senado venía una fórmula para disminuir el salario de los miembros del Congreso. El Centro Democrático y sus aliados hundieron esa reforma no permitiendo su discusión en plenaria. Cito el trino que escribió Petro en 2020 cuando era senador de la República. Esta habría sido la respuesta que habría dado Gustavo Petro luego de que Iván Duque presidente de ese entonces expidiera el decreto 1779 de 2020 que determinó el aumento salarial de los congresistas en un 5,12%. Posteriormente en el gobierno de Duque también se determinó un aumento de 5,3% y allí Petro indicó que como mínimo se debía subir en este valor el salario mínimo. Cabe señalar que el actual decreto que firmó el presidente Gustavo Petro aumentó el salario en los congresistas pasando a ganar más de 43 millones de pesos mensuales. Por medio de las redes sociales de la Casa de Nariño indicaron que aumento salarial se dio al estar consagrado en el artículo 187 de la Constitución. No te dejes confundir, el aumento salarial a congresistas está reglamentado en el artículo número 187 de la Constitución Política y no fue decisión del presidente Gustavo Petro. Este se ajusta cada año de acuerdo a la remuneración de los servidores públicos. Cito la Casa de Nariño en su cuenta de Twitter.